En México hallamos al mundo la ola, los chistos que llegan a todos los días. La distancia no existe, siempre hay un momento. El tiempo preciso para celebrar, con tu lado el parte se te va a pasar. La linda ola, vos vengo genial, por ti y para mi coca-cola es así. Coca-Cola, es la ola, es mundial.